¡Ahora, primito, póngale todas sus cositas! ¡Viva la fiesta criolla con todo su requinte! 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 ¡Viva la fiesta criolla! ¡Viva la fiesta criolla con todo su requinte! ¡Vamos a Nazarena, primito! ¡Oiga! ¡Viva la fiesta criolla con todo su requinte! 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 procesión acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad avancen hermanos con la procesión y cuidado con los bolsillos porque ha venido mucho choro octubre mes morado en que se engalanan lima tragancia bocadora que rota en cada esquina balones con macetas de flores que rivalizan con los primores de las lindas mujeres de esta tierra divina corrida de Manola gran festival taurino donde existe el puestorero que a mi ciudad no vino la de la procesión vivanderas después en el solar marineras octubre mes morado color de la tradición vente mi guapa limeña ven vamos a pasear lima es un edén vente conmigo mi corazón a cantar un vals y a comer turrón recorreremos las viejas calles limeñas desde las arenas con la procesión acompañaremos al señor cristo moreno señor de los milagros y patrón de la ciudad oiga acompañaremos al señor cristo moreno señor de los milagros y patrón de la ciudad la ciudad y patrón Gracias por ver el video.